muy bien amigos vamos a la tercera y última parte del tema que tienes que hacer para hacer para ser testigo de Jehová la horrible realidad de creer en ya lo vimos para ser testigo de Jehová no se requiere creer en la Biblia tienes en este video vamos a ver que tienes que creer lo que enseñan y dicen las publicaciones de los testigos de Jehová para ser testigo de Jehová se necesita creer lo que enseñan y dicen las publicaciones de los testigos de Jehová más que lo que enseña y dice la Biblia cinco para ser testigo de Jehová tienes que obedecer y hacer los mandatos del cuerpo gobernante más que los que menciona Jesús vamos a probarlo ya vimos que hay que ir a JW.RG que tengo que hacer para ser testigo de Jehová y ya vimos lo de Mateo veintiocho diecinueve pero miren aquí viene paso uno aprender lo que enseña la Biblia para ser testigo de Jehová hay que aprender lo que enseña la Biblia vamos a ver enseñar lo que dice la Biblia o lo que dicen las publicaciones de la organización vamos a ver qué es más importante creer lo que dice la Biblia o lo que dice la Watchtower el cuerpo gobernante primer ejemplo vamos a ver hay que enseñar lo que dicen las publicaciones primera pregunta testigo de Jehová en qué parte de la Biblia se enseña que Jesús vino con sus ángeles en el año de mil novecientos catorce en ninguna parte amigos en ninguna parte en ninguna parte de la Biblia habla de que Jesús vino con sus ángeles en mil novecientos catorce ah pero dónde lo creen los testigos de Jehová bueno porque lo dice el libro el reino de mil años párrafo siete página dos cincuenta y nueve este libro lo encuentran ahí en JW dice así fue entonces al fin de los tiempos de los gentiles en mil novecientos catorce que el señor Jesús como el hijo del hombre vino acompañado de todos los ángeles notaron en qué parte de la Biblia dice que Jesús vino con todos los ángeles en mil novecientos catorce en ninguna parte pero si tú quieres ser testigo de Jehová tienes que creer que Jesús vino en mil novecientos catorce y eso viene en el reino de mil años no en la Biblia pregunta dos testigo de Jehová en qué parte de la Biblia se enseña que la segunda venida de Jesús fue en el otoño de mil novecientos catorce en ninguna parte de la Biblia aparece eso amigo en ninguna ah pero si vas a la talaya de mil novecientos setenta y nueve uno de noviembre página veintitrés párrafo cuatro miren lo que dice sin embargo la resurrección de hasta los primeros de los muertos humanos tiene que esperar hasta después de que comienza la presencia o parucia de Jesucristo esta presencia oficial empieza con su segunda venida notaron la presencia de Jesús empieza con su segunda venida ¿cuándo fue? según la señal que Jesús predijo y también según ciertas medidas de tiempo bíblicas su presencia o parucia invisible empezó en el otoño de mil novecientos catorce entonces testigo de Jehová en qué parte de la Biblia se dice que la presencia de Jesús la segunda venida la segunda venida fue mil novecientos catorce en el otoño en la Biblia ninguna parte pero la talaya sí ¿verdad que crees más en lo que dice la talaya que la Biblia? pregunta tres testigo de Jehová en qué parte de la Biblia se enseña que Jesús vendría en el año de mil novecientos dieciocho en ninguna parte testigo de Jehová la Biblia no dice eso ah pero la talaya de dos mil siete uno de abril en la página veintidós párrafo cinco note lo que está subrayado en mil novecientos dieciocho al llegar para inspeccionar al esclavo ¿qué hay un Cristo? se diga Cristo vino en mil novecientos dieciocho y al final al finalizar dice y en mil novecientos diecinueve les confió la administración de sus bienes en la tierra ¿en qué parte de la Biblia se dice que Jesucristo vendría en mil novecientos dieciocho a inspeccionar a su esclavo y que en mil novecientos diecinueve les daría desconfiaría sus bienes? en ninguna parte testigo de Jehová pero si viene en las atalayas y en los libros ¿verdad? pregunta cuatro testigo de Jehová en qué parte de la Biblia se enseña que el pueblo de Dios sería sería liberado de Babilonia en el año de mil novecientos diecinueve en ninguna parte ah pero si te vas al libro que está aquí en la imagen la adoración de eh pura de Jehová por fin restaurada en el cuadro informativo nueve B a la pregunta ¿y por qué mil novecientos diecinueve? dice ¿por qué decimos que el pueblo de Dios fue liberado del cautiverio en Babilonia a la grande en mil novecientos diecinueve? el análisis de algunas profecías en combinación con ciertos sucesos históricos nos permite llegar a esa conclusión testigo de Jehová ¿qué parte de la Biblia viene esto? ¿en qué parte dice que Jesús liberaría a su pueblo en mil novecientos diecinueve? en ninguna viene en los libros las revistas y publicaciones del cuerpo gobernante entonces tú crees para ser testigo de Jehová tú tienes que creer esto y creerle al cuerpo gobernante más que a la Biblia ¿notaste? aquí está tu primer cambio ahora cinco testigo de Jehová si tú quieres ser testigo de Jehová o eres tienes que cumplir con todo lo que Jesucristo mandó que se debe hacer ¿en serio? mira aquí dice el paso dos poner en práctica lo que aprenda lo que está subrayado cumplir todo lo que él mandó quien Cristo y abajo obedece los mandatos de Jesús entonces según aquí JW para ser testigo de Jehová tú tienes que cumplir todo lo que manda Jesús y obedecer sus mandatos vamos a ver unos ejemplos a ver si haces los mandatos y obedece los mandatos de Jesús o del cuerpo gobernante uno vamos a ver cumplir con los requisitos que mandó Jesucristo con los que manda el cuerpo gobernante uno testigo de Jehová en qué parte de la Biblia Jesús mandó ser parte de JW.org Jesús habló muchas profecías ¿verdad? que se iban a cumplir en los últimos días a ver en qué parte habla de que tenemos que ser parte de JW.org en ninguna dos testigo de Jehová en qué parte de la Biblia Jesús mandó creer en un cuerpo gobernante en ninguna testigo de Jehová en ninguna parte en ninguna parte cuerpo gobernante sale en los años 40 esto no es de Jesucristo no es mandato de Jesús tres testigo de Jehová en qué parte de la Biblia Jesús mandó llamar salón del reino a los lugares de adoración en ninguna parte esto es un mandato del cuerpo gobernante cuatro testigo de Jehová en qué parte de la Biblia Jesús mandó predicar con la revista la palaya en ninguna parte Jesús nunca dijo en el futuro habrá un cuerpo gobernante que les dará talayas no este es un mandato del cuerpo gobernante testigo de Jehová en qué parte de la Biblia Jesús mandó predicar broadcasting en ninguna parte estos son mandatos de estos ocho miembros del cuerpo gobernante este no es mandato de Jesús testigo de Jehová en qué parte de la Biblia Jesús mandó construir estudios cinematográficos como Rámaco en ninguna parte testigo de Jehová estos son mandatos y órdenes del cuerpo gobernante testigo de Jehová en qué parte de la Biblia Jesús mandó predicar con carritos en ninguna parte son mandatos y órdenes del cuerpo gobernante no de Jesús testigo de Jehová en qué parte de la Biblia Jesús mandó reportar horas de predicación las setenta las treinta en qué parte no este es un mandato del cuerpo gobernante testigo de Jehová en qué parte de la Biblia Jesús mandó predicar la palabra Jehová en ninguna parte lo dice el apéndice cuatro de tu Biblia búscalo en la página mil ochocientos sesenta y dos el cuerpo gobernante dice en definitiva no sabemos cómo se pronunciaba en tiempos bíblicos el nombre de Dios en la Biblia entonces Jesús nunca mandó que se predicara en la palabra Jehová el nombre de Dios sí pero recordemos que no es Jehová sino vete a ver dos vídeos anteriores que subimos entonces en qué parte qué mandato sigues los de Jesús o los del cuerpo gobernante aquí te acabo de demostrar que siguen los mandatos del cuerpo gobernante que crees no lo que dice la Biblia crees lo que dice el cuerpo gobernante que la segunda venida de Jesús fue en mil novecientos catorce que él vino con sus ángeles en el catorce que él vino en mil novecientos dieciocho con su esclavo y que vino en mil novecientos diecinueve a dejar sus bienes te fijaste por eso testigo de Jehová a que mate amigo suscríbete dale like comenta fíjate que estoy tratando otra vez de retomar responder a todos sus comentarios una disculpa les digo mucho trabajo no tenía tiempo para hacer estos vídeos pero aquí les dejo este vídeo adquieran este libro si estás en tus posibilidades adquiérelo conoce doscientas cincuenta preguntas que los testigos de Jehová nunca te van a responder lo encuentras en kindle o comunícate con tu servidor al más cincuenta y dos ocho siete ocho ciento sesenta y dos cuarenta nueve nueve este es el teléfono donde puedes localizar entonces testigos de Jehová y sus doctrinas del cuerpo gobernante ya que mate